Viernes, y en tu punto de reunión, acabatelo. Se convierte en el mundo juguete. Conoceremos a... Princesita Liz Princesita Güera Princesita Jessie Princesita Marina Y obvio, nuestra princesa desencantada. Comandadas por la reina de las princesas. Princesita Anacelia Un viernes diferente. A continuación, con el Indio Cara Pintada, Mayito Besares, en tu punto de reunión. Acábatelo. ¿Santa Claus? Me equivoqué de ho. Yo, Indio Cara Pintada, bienvenidos aquí, aquí en Princesitas Preciosas, en Mundo Juguete. Claro que sí. No doy la vuelta porque parezco trompuchillador. Buenas, con el apache. ¿Cómo no? Claro que sí. Estamos aquí, en nuestro punto de reunión. Acábatelo. Y aquí están mis princesas preciosas. Un abalín completamente, porque no sé si realmente sea princesa, ¿no? Pero la otra sí. La otra es completamente original. Hasta pedigrí tiene. Es una princesita vaquerita. ¡Órale! Aquí está ella. Ella es Chris Elizondo, princesita vaquerita. Comenzó. Comenzó. Cuénteselo. ¿Cómo le habla un vaquero a su hija? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. ¡Hija! ¡Dina Matona! ¿Cómo le habla un vaquero a su hijo? ¡Hijo! No, le habla. ¡Hija! ¡Háblale a tu hermano! ¡Ay, es nuevo! Lo acaba de hacer, lo acaba de salir del horno ese chiste, Dios mío. ¡Cállese, viejo! ¡Aguado! Los niños de tres años ahorita se lo acaban de aprender. Qué fácil. Ok, apresento a Angie Wood, la abuela Sosa. ¡Claro que sí! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡De lloros! ¿Qué te pasa? ¡Ay, sí lo sé yo! ¡Dónde está pegado! ¡Challamelo, challamelo, 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 ¡sí, cobro! ¡Eso! ¡Eso es! ¡El baile de la piña de Bocatra! ¡No se volvió a peinar, señor! ¡No se peinó otra vez! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, qué sé! ¡Qué dios días de mi casa! ¡Me caigo, me caigo! ¡Ni levantas la pierna, ni bailas! ¿Qué haces tú? ¿Hasta dónde la levanto? ¿Hasta dónde? ¡Ahí va! ¡Eso, eso está el paso! ¡Eso! ¡Así, así como maquerita! A ver, lo estoy haciendo mal, ¿verdad? ¡Cresenta maquerita! ¡Venga, sale! ¡Parece el braz! ¡Eso, sí! ¡Ándale, sí, cómo no, mira! ¡Oye, ¿por qué se mueve así el pecho? ¡Es que trae un pelacho abajo, eh! ¡Hija! ¡Con los botones, señor! ¡Aquí está la verdadera, la única, claro! ¡Nina, la bailarina! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¿Ah? ¡Póngame reggaetón o algo! ¡No, es que tú eres la bailarina! ¡Lo que te pongan, hija! ¡Es que tú eres Nina, la bailarina! ¡Tienes que bailar clásico, la única! ¡No, hombre, yo bailaba reggaetón! ¡La única se llevó todos los meceritos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Le voy a contar un chiste! ¡Sí! ¿Por qué sacaron al perro de la iglesia? ¿Por qué? Porque se metió... ¡Ah! ¿Qué? ¿El chiste para niños? ¿Por qué no se los amaste? Es que todos los niños están de vacaciones, ahorita tenemos que disfrutarlos y tenemos que divertirlos. Sí, claro, señor, tiene toda la razón. Aquí está la princesita Trompita. ¡Sí! Aquí está... ¡Catabelongo! 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 ¡Está en la combinación de Tron y Chongito! ¡Catabelongo! ¡Cuatro horas y media para hacerse un chongo! Aquí la tienen... ¡Y luego para llegar aquí a hacerla así se me deshacen! ¡Miren nomás! ¡Ay, trompita! ¡Ah! Es que tienes el cabello demasiado lacio. ¡Aaah! Acá está la jefa de jefas, ¿cómo no? ¡La jefa de jefas! ¡Aquí está! ¡La única! ¡La inigualable! ¡Ella es! ¿Cómo se llama esta muchacha? ¡Desencantada! ¡Desencantada! ¡Sí lo es! ¡Sí! ¡No, Ebe, espérame! ¡Ah, bueno, así me gusta! ¡Que me hablen de frente! ¡Yo soy la dueña de este vestuario, Mayito! ¡Oh, mi vida, no te lo prestaron! ¡Esta, qué tal! ¿Quién te ha puesto el vestuario? ¡Yo lo traigo aquí! ¡A ver, a ver! ¡¿Quién canta con Yeye? ¡Yo, Yeye! ¡No, no, no! ¡Pero tú, pero tú, el otro brazo, el otro brazo! ¡Ahí! ¡Sí, que plagiar a él lo que tú eres! ¡Me disculpas, pero esa canción es mía! ¿Cómo va a ser? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No es más cárcelas teparguanas, no! ¡A ver, espérame! ¡Quién va con la coreografía, tú y yo! ¡Así es! ¿Cómo va a ser así? ¡Sí o no, así la habíamos enseñado! ¡Ya tenemos nuevo show disponible para eventitos! ¡No, no, no! ¡No, espérate, no, no! ¡Pero si hasta los ojos en blanco pones que bárbara! ¡Es parte de la coreografía! ¡¿Sabes qué?! ¡La coreografía me la puso Paco! ¿Paco? ¡Así se llama mi coreógrafo! ¡Paco! ¡Sí, sí, sí! ¡Pacote! ¡Pacote es su coreógrafo! ¡Es el que nos pone las coreografías! ¡Vuelen, vuelen, vuelen las salidas! ¡Pacote! ¡Nos trae la comida cuando nos quedamos 30 años! ¡Pero Pacote, Pacote no es coreógrafo! ¡A ver, permíteme tantito! ¡Estoy diciendo que no es coreógrafo! ¡Qué pasa en este momento! ¡Ve, por favor, Pacote! ¡Ve, Pacote! ¡Ve, Pacote! ¡Tengo nuestro coreógrafo! ¡Oye! ¡Tiene el cuerpo de la radio! ¡Tiene el cuerpo de la radio! ¡A ver, bailarla! ¡Qué más, Paco! ¡Qué más, Paco! ¡Paco! la salida no será el papá del guardia este claro que sí la verdadera la auténtica de horchata inigualable experiencia 100 por si otra no como otra y en tu jefa te lo digo aquí está ella preciosa como no como siempre aquí está ella está cercana y con todo su séquito porque ella sí tiene séquito sigues hablando de mí tú estás sé quita ella trae séquito permíteme tantito esto pero yo no vine a esto yo no vine a esto maguito yo traje también a todo mi séquito para que baile y a cada una le pagué 500 pesos como si fuera un evento estás poniendo nerviosa por ese lojito no es nerviosa que es cuando mientes cuando mientes y te sientes insegura luego luego el ojito te delata después de esto aquí está ella con todo su séquito claro que sí y ella es princesita ella sí es ahí está el apache la nina el soldadito el vaquero toda su raza se quita y yo su apache cara pintada aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí está la pintada espalda pintada que es un chorro de pecado mucho ok anacena preciosa cómo estás bienvenida nuevamente qué gusto tenerte aquí corazón muchas gracias el gusto es mío estar lista para desmantelar a la que tengo allá atrás que dice que es una princesa real pero como juan a qué hora a quién es nico a quién le dijo a ver no te acuerdas de mí o sea soy de la familia de las princesas ay no 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 cuándo lilico cuándo lilico lilico no a quién es nico y quién es nico a quién es nico a quién es nico yo soy igual el tílico lilico quién es nico y a quién es nico y a quién es nico a ver señor usted habla peor tú no hablas así es que yo no estoy enseñando ni mal yo no quiero que empieces de envidiosia no a ver espera de qué perdón de envidiosia yo no soy envidiosia ah no porque aquí la única princesa original de acába te lo es desencantada ok ok puedes acompañarme para que me regreses mi traje por favor seco seco órale órale qué irá a pasar no se lo pierden no se lo pierdan después de eso lo van a ver claro porque tu punto de reunión es ¡acábatelo! ya se habló la gorda oyeye es que me incomoda el traje mira venga viay venga viay venga viay venga viay venga venga viay venga viay adh ¡Susana! ¡Susana, a distancia! 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 después de esto señores sabremos quién es realmente una princesa sabremos quién es realmente una princesa desenmascararemos a la chafa ahí está la toma la tienen ahí la tienen tu punto de reunión quién será la verdadera princesa desencantada y el robot realmente será un robot ok llegó el momento para decidir quién es una verdadera princesa una verdadera princesa tiene que estar en los grandes acontecimientos mundiales por ejemplo princesita nacella en qué acontecimiento una anécdota algo bonito de tu vida donde has estado mi amor bueno yo estuve presente en el baile real de la cenicienta y el príncipe azul en la boda sí en la boda es más hasta yo le canté no me digas eso sí ahí estuve quiero verlo quiero verlo quiero verlo una nada más que de ella de foto ahí estuve el hada madrina cenicienta el príncipe y se ya nace un aplauso un aplauso y de regalo de bodas le di la muñequita que traía qué bonito esto me me sosprendiste en serio ay qué padre para que vean y tú qué y yo una fotografía no me no manches en una de esas y hasta puede estar mintiendo yo por ejemplo piensas que está montada que es foto chopeada yo no estoy diciendo eso tú lo dijiste no 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 tú lo estás diciendo a ver tú que los tienes pues yo o sea tú no nada más estuviste en algo de las nupcias me disculpas pero yo estuve cuando el italiano del pueblo poncho de negris le pidió matrimonio a marcela mistral pero por favor ahí estoy mira ahí estoy estoy emocionada yo estoy emocionada para siempre ahí estoy echando porras me emociona todo lo que da no manches pues a ellos yo no los conozco la verdad que si fue un gran acontecimiento yo no sé ningún principio pero yo estuve en la boda de chica en la montaña potosina sí pero en la boda de ca sí valiendo tema ok muchas gracias hasta luego ok ya podemos subir oye espérate ahí te va ganando un poquito con permiso creo que tú estás ganando ahorita sí la desempantada claro que no 1-0 eso no es nada tranquila eso no es que otro gran acontecimiento estuviste tú mi vida linda ay yo estuve yo estuve precisamente al lado de la bella durmiendo órale aparte le daba masajito en sus musculitos para que no se le atropearan mira que belleza de foto no puede ser ve nomas le estabas pelando su sueño a Anacelia claro ella estaba esperando que se despertara y a ella la desperté con mi varita mágica no cualquiera seca 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 pues yo pues yo también tengo una super amiga y la acompañé mientras estaba dormida en el quirófano mientras le hacían la lipo si yo estaba ahí cuidando y protegiendo en todo momento a Jessy ¿eh? claro que si vean por favor ahí estuve yo cuidándolo ¿eh? su ángel de la guarda ahí estuve yo ve nomas oh yeah mira estoy toda nerviosa toda asustada por mi amiga me disculpas estuve velando por su sueño que barbaro cualquiera tiene esas imágenes gracias vamos ganando y también tiene las mías pero eso no las pasa no eso no se vale no se vale porque Jessy no es princesa la celis cuando le quitaron la todo tengo todas las operaciones sí espérame tantito porque creo que la celia va a sacar algo debajo de la manga hay hambre saca la buena princesita la buena la última humillala humillala mi vida linda humillala yo estuve ahora sí fui la invitada especial para observar el baile de la belleza y la belleza toma la seca oh oh híjole te ha ganado de desencadenar que bárbaro bailaron hermoso es más yo le enseñé los pasos en serio claro no sabía la bella pobre bella que romántico no cualquiera eh de verdad no cualquiera mis respetos seca seco seca seco lo vas a ganar y eso es fuerte que bárbaro pues no nada más tú estás en bailes reales vamos que fácil tienes que superar eso eh yo estuve que que ya no van a tener nada no te preocupes en el 15 años de ruby en donde todo mundo estuvimos invitados y estuve bailando unas canciones unos cumbiones bien sabrosos y también participé por la chiva de 5 mil pesos ¿en serio? a ver quiero verlo a 3 mil ah me dieron menos quiero verlo nada qué tal los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija ruby Ibarra García habrá una chiva de creo que es de 10 mil pesos quedan todos cordialmente invitados una semana después oye para qué pasan a diario eso no son bailes reales no 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 pero espérame no son bailes reales pero es que eso ya con esta le vas a ganar claro que sí porque nadie pudo haber estado en ese momento más que la princesita Anaselia claro estuve cuando Mulan defendió su pueblo esto esto órale es lo que yo quiero eso no cualquiera en serio tómala wow con su espada venció a todos los malos cuando Conan le puso usted señor no 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 espérate tu nombre ah no me aguantas tantita te voy a decir algo lo que pasa es que la muñequita fashion estuvo ahí conmigo de hecho ella me llevó en su casa perdóname perdóname estuvo con Mulan Mula estuvo con Mulan Mula este fue bueno yo con Mulan Mula que estuve con quien con quien con quien cuando Conan le partió en su mamá a quien a Malito está toma toma no 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 le partió en su mamá ¿qué le está pasando? Conan 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 pántele todo a su mamá ¡A la vía! ¡A la vía! ¡A la vía! ¡Conan! ¡Conan! ¡La, la, la! ¡Ay, la lucha libre! ¡La lucha libre! ¡Ay, la vamos perdiendo, princesita! Tú eres la criptona que estás apoyando a Conan, ¿verdad? Que te valga, ¿qué? ¿Qué mala onda eres, la mala amiga? No, bueno, quería saber de los acontecimientos, ahí estuve yo. Pues a ver si puedes superar, si puedes superar esto. Ya tenía la buena, esta es la buena. Esta es la que nadie pudo haber estado ahí. Yo estuve bajo del mar, bajo del mar. Y ahí... ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando Flander y Sebastián conocieron a la mismísima sirenita. ¡Qué bonito! ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Cómo le quedó el ojo? ¡Mira nada más! ¡Ándale! ¡Ella es Pusa! ¿Y no encontraste tu perrito ahí abajo del mar? Estás preocupada, ¿verdad? ¡No, no! Estás preocupada, ¿verdad, mamacita? ¿Qué te pasa, Seca? ¿Qué te pasa? ¡No, no, no! ¡El ojito! ¡El ojito, mira! ¡El ojito! ¡No, no, no! ¡Vuelve a estar difícil! ¡Te voy a decir algo! A mi público yo no le voy a quedar mal. ¡Muy bien! Y a mi público le voy a decir que... ¡Ya ganamos, ya ganamos! Yo estuve... ¡Sí, sí! ...cuando se hundió el Titanic. ¡Estuve buscando a Jack! ¡Ay, no! ¡Ahí lo estuve! ¡Ay, Seca! ¿Cómo crees? ¡Ponlo, por favor! ¡Por supuesto que no! Yo no olvidaré la promesa. ¡Lo prometo! ¡Chiquen! ¿Por qué no lo sacaste? ¿Por qué? Lo estaba... Mira, lo estaba buscando. ¡Es tú! No, no, jefa, eres lo máximo. ¡Eres lo máximo! ¿Cómo aguantas tanta la respiración debajo del mar? ¡No, oye! Pero ¿cómo no estuviste para salvar a mi perro? ¡Ay, nada! ¡Habrá salvado el perro de Anacelia, hombre! Y yo no le ando sacando el perro a nadie, ¿ok? ¿Cómo le hiciste si el agua tiene una temperatura de menos 40 grados? Sí, me disculpas, pero las princesas nos acoplamos ante cualquier situación y temperatura. Exactamente. No, fue de sangre azul, no pasó absolutamente nada. Eso sí no tengo nada, ese sí es un acto erenco. A ver, tómate esta, tómate esta. ¡Fíjate cerca, fíjate! Ya con esta, ya no ocupo pasar rama. Ya con esta me despido, como dicen los bariáticos. Esta es la última. Yo tengo la mejor. ¡Échale, échale a Anacelia! ¡Échale, mamacita linda! ¡Ay, muere! ¡No, no, no, Juan, muere! ¡No, no, no, no! ¡No se puede quedar así! ¡Te vamos a apabullarse acá! ¡Cómo le va a ganar a la pincheza Anacelia! ¡Échale, mamacita linda! Yo estuve volando en la alfombra mágica con Yadín y Aladín. ¡Toma! ¡Con Aladín! ¡Tómala! ¡Ay, y hasta canté, hasta canté un mundo irán! ¡Y hasta cantó un día más! ¡Hasta ruso también! ¡No, ruso huele sin alfombra! ¡Ese no tiene rosa! Bueno, pues no eres la única amiga de Jasmine. Porque yo soy amiga de Jasmine también, pero con Jota. Y de hecho somos tan amigas que ella me cuida mi chiquito. ¡Qué ruso! ¡Me cuida mi chiquito! ¡Ahí está! ¡Y no cuida el de ella! ¿La tienes de enana? ¡Exactamente! ¡No cualquiera le confía a su chiquito! ¡Exacto! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Para que te cuide tu chiquito se necesita! ¡Para que veas! Yo todos los días me tomo selfies con todas las princesas de Disney. ¿Sabes qué? Esto no se puede quedar así de verdad. En serio. No se puede. Te has estado humillando varias veces. Aunque te has defendido. Así de hecho. Pero lo vamos a hacer ahora con baile, fíjate. Así de hecho. ¡Venga, venga! ¿Qué quieres que empiece? ¿Empiezas tú o empieza ella? Mejor empieza ella porque va a bailar más bonito. ¿Tú crees? No, Anacelia. Sí. Tú eres la reina. Tú eres la maravilla, mi vida linda. ¡Ay, yo soy de verdad! ¡Claro, mi vida linda! ¡Ay, ¿quién te dijo? A mí no me dijeron. Mi vida. Yo soy... ¿No me nico? Anacelia, de verdad, no te digo. Es que no me entiendes, Anacelia. Pues que es que tú no me nico. No me... Es que no me entiendes. ¿A usted qué no nico? Que quiero que tú eres para que la humilles, Anacelia. Ay. Es que no me... No me entiendes, Anacelia. Creo que esta vez no se va a poder. Vamos a verla. ¡Oye, Iye! ¡Oye, Iye! El equipo de Anacelia, por favor, vénganse para acá de volada. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Córrele, córrele! El otro indio carapintada. El otro indio carapintada. Viene Tito. Tito el soldadito. Voy a dejar que te prepares este concepto porque esto lo vamos a ver después de esto. Porque tu punto de reunión... ¡No! Bien. ¿Quién ganará? ¿El equipo de Anacelia, los juguetes de Anacelia? ¡O el equipo de los juguetes de la seca! ¡Ese no es tuyo! ¡Ese no! ¡Oye! ¡No es... ¡No! ¡Seca! Ya estamos listos totalmente porque queremos que nos demuestre el equipo de Anacelia. A ver, ¿qué trae seca? ¡Venga de ahí! ¡Sale! ¡Prepárate! ¡Vete preparando seca! ¡Déjame ensayo! Aquí está ella. Dime, mi vida. ¿Qué pasó, corazón? Es que mis juguetes están con ellos y nadie los ve. Eso me hace que me ponga codajuda. ¡Que ya salganme! ¡No, pero me faltan unos que están allá! Ahí están. A ver, véganlo. ¿Dónde están todos los juguetes? ¡Córrale! ¿Dónde están los...? A ver. Dios mío, santo. ¡Pásale, pásale, pásale juguete! ¡Ándale, ándale! Los juguetes están cambiándose. ¿En dónde? Las costuras. Ya vienen para acá. ¿Quién quiere que empiece con la seca? Entonces, de los que están todos... ¿Ya están listos? Ok. Anaselia ya está lista. ¡Claro que sí! Venga de ahí. Vamos a ver. ¿Quién gana? ¿La seca o Anaselia? ¡Venga de ahí! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡La, la, 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 la. ¡Uno, dos, tres, cuatro! You'd better come home, speedy Gonzales, Away from Tannery Road The roof is leaking like a strainer There's lots of roaches in the hall Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers La, 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 la... ¡Gracias! ¡Apoyados! ¡Oh, sí, señores! ¡Gracias, princesita! La serie lo demuestra totalmente su reinado y su categoría. ¡Señor! ¡La estás viendo dura, seca! Ese come galletas le picó duro al botón. Es que lo veo muy... Fíjate, y mira que a pesar que traes a Chilo bailando, mira, bien Chilo, en serio, ¿eh? ¡Wow! ¡De veras! Y aquí está ella, ¿cómo no? ¡Claro que sí! ¡La seca, la jefa! Demostrará si gana o no. ¡Desencantada! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, Jepa! ¡Todavía puede! ¡Vamos perdiendo! ¡Pero usted puede, Jepa! ¡Ruso la está regando horrible, Jepa! ¡Venga, parada de manos! ¡Así mero, así mero! ¡Ya se aprendió ese paso! ¡Lo que te da todavía, Ruso! ¡Venga, Ruso! ¡Del elenco! ¡No estoy aquí! ¡Venga, Ruso! ¡Se equivocó, Ruso! ¡Se equivocó! ¡El que se la sabía, el que se la sabía! ¡Qué tiene y qué tiene! ¡Venga, Ruso! ¡Venga, Ruso! ¡Aquí está el público aplaudiendo a todo el canal! ¡No puede ser! ¡Qué bárbaro! ¡El pollito! ¡Qué buena ventriloquía tenía, seca! ¡De veras, eh! ¡Qué bárbaro! ¡Ven acá! ¡Ven para acá! ¡Sin abrir la boca se te oía la voz! ¡Qué bárbara! ¡Pues lo que pasa es que no me dejarás mentir, princesita Naselia! ¡Que nosotros, además de cantar con los animalitos, también! ¡Estás mofiada y no hiciste nada! ¡Lo que pensamos también se puede escuchar! ¡Inmediatamente quiero ver con las manos, inmediatamente quiero ver con las manos! ¿O quién? ¡Arriba, abajo! ¡Votamos por princesita desencantada! ¡Lo que ustedes digan, desencantada! ¡Votamos, sale! ¡Estás platicando, Koi! ¡No sabes ni dónde andas, qué van! ¡La única que levantó el dedo, Koi, fue para desencantada! ¡Diéndonos, pero para mí! ¡Claro que sí! ¡Ahora vamos con la princesita! ¡Ana Celia! ¡Ana Celia! ¡Ahí está todo el mundo ahí! ¡Clarificación perfecta de nuevo! ¡Una vez! ¡Y el público atardecido se come de pie! ¡Y vuelve a ganar a la Celia! ¡Claro que ahí está el equipo! ¡No puede ser! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Por qué festejan ustedes con la seca? ¡Porque ganamos! ¡Perdimos por culpa de Ruso! ¡Perdimos por culpa de Ruso que se equivocó en toda la coreografía! ¡La Koi de hombre! ¡No dio una coreografía! ¿Cómo me puedo equivocar si yo monté la coreografía? ¡Hola, Lucía! ¡Qué vergüenza! ¡Pienso que le presté todos mis juguetes a desencantada! ¡Me disculpen! ¡Son míos! ¡Aquí no me parecen a los tuyos eso es otra cosa! ¡Como por ejemplo este vestido! ¡Sí, sí, gracias! ¡Regréseme el traje! ¡Sí! ¡Órale! ¡Que le regresen el traje! ¡Con esta discusión, señores! ¡Nos vamos de Monterrey! ¡Pero seguimos en México, Guadalajara, Chihuahua, Ciudad Juárez y demás! ¡Que nos ponemos hoy! ¡Síganse divirtiendo pequeños peques preciosos con nosotros! ¡Ya llegó Toro! ¡Ya está aquí para jugar con ellos! ¡Nos vamos a poner completamente extremos y vamos a ver quién va a ganar! ¡Y nos vemos el lunes! ¡Ya lo saben! ¡Pásenla un fin de semana! ¡Si no puede salir, pues no salga! ¡Ok! ¡Feliz fin de semana! ¡Dios los bendiga! ¡Chiré! ¡Gracias por una emisión más de su programa favorito de las tardes! ¡Acábatelo! ¡Conducido por la jefa! ¡¿Qué? ¡Esta encantada! ¡Y su co-co-conductora! ¡Pablito! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pablito? ¡Grupo Dulce de los Gatieros! ¡Un desespero que se equivocó!